grabando. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy tuvimos un día más de grabación acá de... No hay amor en Buenos Aires. Sí. Ahora tenemos un nuevo Blas. Que soy yo. Blas. Sí, Blas. ¿Cómo fue la grabación de hoy? Me gustó. Está genial, sí, sí, sí. Bueno, de a poquito vamos y 2023 viene ahí y Rocío. ¿Quién es Rocío? ¿Quién es Rocío? Yo. La hermana de Blas. La hermana de Blas. ¿Y vos quién sos? Lisandro, el novio de esta loca que usa lentes. Adentro de la casa uso. No, está buena. ¿Por qué? Hay que ser fashionista. Me lo robó, me lo robó. Hay que ser fashionista. Y soy mi hermano, te tengo que robar varias cosas. Tus cosas son muy bien. Bueno, la grabación siempre con buena onda y nada, estamos muy ansiosos para que salga todo. Ivancito está grabando, dale un hola. Hola chicos. Bueno, muy pronto acá para ustedes. ¿En 2023? 2023, sí. Sí, ahí. Bueno, ahí estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.